Hola amigos de WhatVideos, esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos una terrorífica historia, así que comencemos. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar, pues los cinco eran novatos en su oficio. Una vez en el lugar, tomaron una mesa y dicho los versos del inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ningún ánima tenía el interés de manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Dijo lo siguiente, si hay alguien en este lugar que nos moleste, toquen tres veces la puerta. Al escuchar los tres toques fúnebres de la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, la silla de dos de los jóvenes cedieron al mismo tiempo, solo para dar a entender que ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta. Corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero para cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. Esperamos que hayan disfrutado esta historia. Nos vemos en el próximo video. Muchos expertos de lo paranormal advierten que si dejas una silla vacía cerca de tu cama o dentro de tu cuarto, estás haciendo una invitación a que un espíritu te observe cuando duermas. ¿Sabías que en el siglo XIX existía un hombre que tenía dos rostros? Este se llamaba Edward Mordrake. Nació en Inglaterra a principios del siglo XIX. Tenía una extraña enfermedad llamada diprosopie. Según algunas personas que lo conocieron, este perturbador rostro tenía vida propia y seguía con la mirada a muchas personas. Su voz era muy tenue y solo Edward podía escucharla. Este afirmó mientras vivía que no dormía por las terroríficas cosas que el rostro le decía para atormentarlo. Los invendores de la tabla Ouija le colocaron ese nombre ya que presuntamente la misma tabla les mencionó que este era su nombre la primera vez que fue usada. Probablemente hemos estado repitiendo el nombre de algún demonio todo este tiempo. Countdown es una app que te dice cuánto tiempo te queda de vida. Muchos afirman que es real. ¿Tú te atreverías a descargarla? Si escuchas silbidos cuando estás solo, es porque una entidad del más allá te está buscando, pero aún no logra encontrarte, por lo que lo más recomendable es que salgas de ese lugar antes de que suceda algo muy malo. A lo largo de tu vida, al menos 5 demonios han intentado matarte mientras duermes. Si lloras de la nada y sin razón, es porque probablemente en algún lugar del mundo alguien murió y nadie lamentó su partida. Bueno, aquí llegamos gente. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima medición de datos. Cuando tenía 6 o 7 años, estaba acostado en mi cama en nuestro apartamento de una sola habitación. Mi mamá estaba en el baño. Mi hermanita dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía, tenía una vista completa de la cocina. Entonces, vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa saludándome. Sé que no era mi papá porque me saludó por un buen tiempo y esta figura no emitía ningún ruido. Me di la vuelta y me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludando. Corrí al baño y me encerré ahí con mi mamá. Desde esa vez, generalmente a las 7 y media u 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que conversé con mis padres sobre ello hace pocos años, solo para que me dijeran, ¿tú también escuchabas eso? Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.